¿Por qué nos hemos caído tanto? La población primaria como la no primaria están cayéndose de 10%, septiembre dibuja para 15% y posiblemente a fin de año los indicadores están coqueteando más con el menos 20% que con el menos 15%. ¿Por qué tanto? Y esa pregunta, que inquieta a muchos, ha sido tratada de responder de la manera más sencilla. Es decir, el virus, la pandemia, afecta a todo el planeta. Pero ¿sabe qué? Si uno revisa proyecciones para ese año del FMI, va a encontrar que solo el Perú tiene menos 14%. Para Estados Unidos se proyecta menos 8%, para Australia menos 4.5%, incluso para Egipto es crecimiento de 2%. Entonces, ¿qué estamos hablando? No es un fenómeno global. Hay países que se hunden más. Entonces, somos nosotros los cholos. ¿Cómo así? Los cholos somos muy desordenados, muy informales. Y pues, debido a nuestra informalidad causada por el gobierno, bueno, debido a esa informalidad nos está yendo de pésimo combatiendo a la pandemia. Pero ¿sabes qué? Resulta que Mali tiene 88.9% de informalidad, India tiene cerca de 80%, Bolivia está cerca de 70% y el Perú, en términos de informalidad laboral, estaba el año pasado cerca del 60%, habrá subido a 70%. Pero hay muchos otros países que tienen informalidad, no todos somos Uruguay, ni Chile. Por lo tanto, la informalidad tampoco es la causa gravitante de por qué nos hayamos caído tanto. Mis amigos de izquierda tienden a decir que, por supuesto, es un shock externo, es el malvado exterior, pero los precios internacionales peruanos son todavía buenos. Los cerdos de cambio nos sonríen, son muchos más altos que los de Alan García, y en realidad una gran caída desde 2010 a la fecha no se observa. Bueno, entonces, bueno, el culpable es Alarcón y seguramente el presidente del Congreso y el señor Bathurst, que le hacen mala vibra. Pero en realidad, nunca hemos visto el riesgo país de Perú mejor que ahora. Estamos muy por encima del promedio sudamericano y estamos en cerca de ciento y pico puntos, a pesar de las gracias que pasa en el país. Nunca hemos sido Suiza, no es la informalidad, no es un fenómeno global. ¿Qué nos hunde? Pues nos hunde una sucesión de errores de política económica de este gobierno. Eso de, por ejemplo, tomar masivamente recursos privados y un déficit fiscal galopante que ya abordé el 11% del PBI, y este mayor gasto asociado al déficit, asignarlo mal, no en la salud pública ni en la separación espacial, y además aplicar protocolos irracionales que deprimen demanda y elevan costos en todos los sectores, hacen que otros programas como Reactiva Perú, o ahora el regalo de colaterales, no logren mover la economía porque la economía no se puede mover. Esta maniatada por la regulación. Hoy, los peruanos enfrentamos un tremendo déficit fiscal que succiona recursos de todos y un shock burocrático nunca antes visto. En pocos países en la historia del planeta, una mega recesión fue causada por errores del gobierno. Y esto es algo que los peruanos debemos tener muy claro. Que tengan un espléndido día. Gracias. 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 Gracias.